Hola, mi nombre es Shiva Velasco, soy Ixil de Neva, nací en Neva. Cuando fui en los estados, triste estaba, estaba llorando, no quise irme, pero es una larga historia. Fui en los años 80 y difícil para mí porque uno, no había ningún latino en Minnesota, todos americanos, no hablaba Ixil ni español y tuve que aprender el inglés. Pero no olvido mi cultura, no olvido mi idioma, todo lo que aprendí con mi abuelita. Trabajo en museo internacional en diferentes países, presentando mi cultura, mi traje, lo que aprendí con mi abuelita. Ahora trabajo fijo con el corte de migración, traduciendo Ixila a inglés. Y orgulloso de poner el nombre de Guatemala en alto en el mundo. Aún 36 años viviendo en los estados, es muy fácil para comprar ropas americanas, tortillas mexicanas. ¿Por qué voy a hacer tortillas a mano cuando hay tortillas ya hechas en la máquina y lo compran en la tienda? Pero mi cultura no tiene precio. Y por eso, para mí es un poco difícil, pero yo trato, trato siempre a recordar lo que me dijo mi abuelita, que no olvides quién eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!